Muy buenos días a todos. Vamos a rehacer o volver a hacer el programa que se grabó en directo hace ahora más o menos un mes sobre la filosofía del derecho de Hegel y que tenía pues distintas dificultades a la hora de poder escucharse. Las dificultades del sonido eran demasiado grandes, entonces pues hemos optado por volver a hacerlo para que los que están interesados, que eran bastantes, en el chat ya nos lo ponían y después también en los comentarios de YouTube pues nos decían todos ustedes que no se podía entender lo que sobre todo Luis Carlos ahí nos había explicado y por eso hemos tomado la decisión de volver a grabar el programa de la filosofía del derecho de Hegel. Bien, pues hecho este preámbulo vamos directamente al asunto. Bien, para ponernos en antecedentes del tema de la filosofía del derecho de Hegel pues tendríamos que decir pues una serie de cosas pues muy importantes, ¿no? Bueno, cuál es el contexto en el que se da esta filosofía del derecho de Hegel, el contexto de la filosofía de Hegel, pero habría que señalar el momento histórico y filosófico en el cual se va a desarrollar esta filosofía. Bien, Hegel, todo el mundo conoce que es un filósofo monista, bueno, esto amerita aclaraciones que van a salir a lo largo de este diálogo que vamos a mantener Luis Carlos Martín Jiménez y yo mismo, José Luis Pozafajarnés, que no he hecho las presentaciones, hechas están, ¿no? Como todos ustedes saben, o casi todos por lo menos, los dos somos profesores de filosofía y estamos en la Fundación Gustavo Bueno como investigadores asociados. Bien, lo dicho, Hegel monista, sí, ¿eh? Podríamos decir que sí, que es monista y que trata de eliminar, ¿no?, pues los dualismos o los trialismos que a lo largo de la historia de la filosofía se han dado, ¿verdad? Es de hecho conocido que en los sistemas filosóficos pues hay tres ideas fundamentales y estamos hablando del marco de la metafísica, ¿no?, que son Dios, alma y mundo, ¿eh? Por comentarles, ¿no? El que fija estos tres términos es un antecedente de la filosofía alemana en la que se enmarca la de Hegel, que es Christian Woldt, el que denomina Dios a una serie de problemas que ha tratado a la metafísica a lo largo del tiempo, el que denomina hombre a otra serie de problemas de la metafísica y mundo al tercero de las grandes ideas, ¿verdad? Tres ejes que tratan de situar cualquier realidad que hay en el mundo desde la metafísica. El precedente más importante de Kant, aunque vamos a mencionar algunos, pues de Hegel, quiero decir, había expresado también estas tres ideas, ¿verdad? Hegel, sin embargo, va a unificar, bueno, a desdibujar las diferencias que se dan entre el hombre y Dios, ¿eh? Hablando, utilizando una idea que es la de espíritu y contraponiendo a esta idea de espíritu la del mundo, pero de tal manera que en su dialéctica pues el mundo va a desaparecer porque es el momento negativo, ¿eh? Y lo que al principio es espíritu finito se transformará en la realidad del espíritu infinito. Bueno, esto es una generalización de la filosofía de Hegel que sirve pues para introducirlo, para eso, hacer de introducción del tema que se va a tratar hoy. Aparte de mencionar a Kant, desde luego podemos mencionar a otros muchos autores que, por cierto, últimamente en la escuela pues han tenido bastante predicamento, no solo por Luis Carlos, cuando nos ha estado hablando pues de la idea de subjetividad o cuando un par de años hace nos hablaba de la filosofía alemana en general, ¿no? Autores pues que están en el pensamiento de Hegel, bueno, en la filosofía de Hegel, ¿eh? Y que son criticados por él, pues son de su misma escuela, bueno, misma escuela, de la misma tradición, ¿no? De filosofía alemana y por mencionarles alguno, pues podríamos decir uno que no se ha mencionado mucho, Jacobo Bohen, ¿eh? Quizá pues porque es uno de los autores más de segunda fila, ¿no? Dentro del marco de la filosofía alemana, pero que había dicho algunas cosas que tienen mucho que ver con lo que luego diría Hegel, pero por mencionarles alguno más, hace poco hizo también una intervención uno de los miembros de la escuela, ¿eh? Hablando también del problema del número, ¿eh? Iñigongay y nombraba a Jacobi y también junto con Jacobi a Kant, desde luego, ¿eh? Y Fichte, desde luego. Una frase que me resultó muy chocante de su ponencia es la unidad o la equiparación de estos tres autores que lo señalaba con esta metáfora o con... que es la siguiente, ¿no? que Kant, Fichte y Jacobi, o Jacobi, entran por una puerta a una habitación y solo sale uno. Me resultó muy interesante, ¿verdad? Esto que dijo Iñigongay. Bien. Hegel, sin embargo, mencionará en muchos de sus escritos a otros autores previos, ¿no? Pues porque su idea de dialéctica, de la que hablaremos más adelante, pues trata de verla, trata de verla ya en el Heráclito, ¿no? De la filosofía clásica e incluso podríamos decir en Platón, pero más bien desde el punto de vista de los neoplatónicos, podríamos decir, ¿no? De la emanación neoplatónica. Desde luego que Descartes y quizá sobre todo Spinoza. Pero bueno, que me estoy enrollando yo mucho con esta introducción y para que focalice el asunto hacia el tema que nos interesa, ¿eh? Pues le voy a dar ya la palabra a Luis Carlos para que siga con la introducción porque habrá que esperar un poco para hablar de la filosofía del derecho a un concreto. Luis Carlos, tienes la palabra. Pues muchas gracias, has hecho que sí, esa es la introducción. Y el motivo de grabarlo otra vez es precisamente eso, que muchos compañeros nos habían dicho que no se entendía, y es cierto, muchos tramos. Pero vamos, vamos a ver si ahora queda ya bien. Que el interés que tiene esto para el materialismo filosófico, el tratar la filosofía del derecho de Hegel es precisamente porque se entiende que la filosofía idealista es una filosofía teórica, que es una filosofía teórica, es una filosofía especulativa y tal, y no, eso no es cierto, es una filosofía mínimamente práctica. Todo el problema de la subjetividad y todas las cuestiones en las que está devuelta el espíritu es una función práctica, tiene como principio fundamental la libertad del espíritu, la libertad, y entonces la realización de esa libertad es precisamente el derecho, es la vida práctica. En Cane eso se ve perfectamente. Es la vida práctica, es la crítica de razón práctica, donde está el espíritu, es el númeno humano, y entonces Hegel eso ya se va a poner en toda la tradición histórica y todo lo demás. O sea, que si nosotros enfocamos o criticamos la filosofía del derecho de Hegel es porque es un referente fundamental de lo que va a ser luego cómo se entiende el derecho en general desde el punto de vista idealista y espiritualista. Es decir, la práctica, la normativa, la normativa jurídica, judicial de la vida de los hombres, ese es el objetivo fundamental que tiene toda la filosofía especulativa alemana desde el principio, que es la práctica, la praxis, y ahí en esa tradición está el propio Marx, donde se ve clarísimo que es la praxis económica y política la clave de todos estos desarrollos especulativos, que lo que tú quieras de especulativo, pero el objetivo final es esa praxis. Entonces, el problema que tiene esta gente, según lo vemos nosotros, es que supone, hay unas leyes funcionando universales, ese es el problema fundamental, que se conocen esas leyes, pueden ser leyes dialécticas o pueden ser leyes progresivas, ideales, donde la idea está tirando de la propia realidad, está conduciendo de la realidad, en el propio Marx igual, hay unas leyes dialécticas de lucha de clases que van dirigidas a la universalidad del ser humano, del hombre nuevo y todo lo demás, es una cuestión práctica. Entonces, el problema que tiene esta gente es que se arrogan el conocimiento de esas leyes de la humanidad y esas leyes del desarrollo histórico, y esto es lo que negamos completamente. Entonces, la aplicación jurídica, pues, es completa. La aplicación jurídica es completa porque es la vida, es la legalidad y los principios que explican la legalidad de la vida de los hombres. Entonces, aquí el derecho, pues, es fundamental. En Kant, la metafísica de las costumbres, que es del 96, y en Hegel, la última obra, es presidente de la filosofía del derecho. Y en los demás autores, igual, en Leibniz y todo lo demás. Leibniz está por Europa allí intentando armonizar todo aquello, en función de los principios. O sea, quiere decir que para nosotros esto es la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, sobre todo porque tiene que ver con la fundamentación del Estado de Derecho. Eso es lo que está luego en los teóricos del derecho alemanes, los nazis, y luego todo lo del siglo XX en función de este entendimiento del Estado en función del derecho. Esto es lo que nos interesa a nosotros, negar y criticar. Entonces, aquí la filosofía del derecho de Hegel es el referente fundamental, aparte de todas las filosofías de Fichte y de los principios del derecho y todo de manera de vida práctica. Entonces, Hegel, el tratar esta filosofía del derecho de Hegel, triturarlo, destruirlo, clasificarlo, entenderlo, es entenderlo del material filosófico, porque suponemos que no se puede entender del propio idealismo, porque supone del principio de inicio una libertad y un espíritu que se está desarrollando y todo eso que no existe. Entonces, hay que ponerlo a sus juicios y entenderlo desde nuestra perspectiva. Ese es el objetivo. Así es, sí, sí. Esta es la cuestión, ¿no? O sea, que tenemos en Hegel, tenemos un filósofo idealista y desde nuestro sistema se trata de entender, bueno, de entender, no, de demoler todo lo que hay de idealismo, de espiritualismo en la filosofía de Hegel, igual que en la filosofía alemana en general, ¿verdad? Y, pero claro, también ver que eso, que nos estamos subiendo encima de sus hombros, ¿eh? Aunque sea para... A ver, he dicho eso. Bien, en este idealismo de Hegel, pues hay una serie de parámetros, de ideas que son muy importantes y que también vamos a poner encima de la mesa y luego, pues tú vas a lo concreto, ¿verdad? Yo creo que es importante expresar, pues, la idea de espíritu en Hegel, ¿eh? Esta idea que has mencionado, ¿verdad? Hace un momento, la idea de dialéctica, ¿eh? Va a ser muy relevante y luego la idea de sistema, ¿eh? Porque ya en la idea de sistema yo creo que ya vamos a ir situando, ¿verdad? El problema que vamos a tratar hoy, que es la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Para Hegel, el espíritu, la idea también, porque unas veces en la lógica le llama idea, ¿verdad? En su sistema le llama espíritu, ¿eh? Podríamos señalar que lo que trata es de expresar, pues, la realidad, ¿no? La realidad sea espiritual o sea natural, ¿no? Porque naturaleza y espíritu, ¿no? Serían los dos momentos, ¿no? Pero hay que, él lo quiere, el espíritu va a reflejar tanto el propio espíritu como la realidad. De ahí la frase famosa de Hegel, ¿no? Que pone el acento en donde? En la racionalidad. Todo lo real es racional, ¿eh? ¿Dónde pone el acento Hegel? En la racionalidad, ¿no? Va a tratar de interpretar la ontología, el ser, como idea, ¿eh? Como pura idea y relucir el ser al pensar, podríamos decir, ¿no? Si estamos en los conceptos atávicos, ¿no? Desde Parménides, ¿eh? En parte está diciendo algo muy similar, ¿verdad? El ser es, la realidad es puro pensamiento. Incluso anular, ¿eh? Nejar, ¿eh? Al final en las, en un movimiento dialéctico, el objeto, porque es un puro idealismo. El sujeto va a ser la pieza clave y fundamental en Hegel, igual que lo es en Kant y en todos estos filósofos que hay entre Kant y Hegel, incluso podríamos dar marcha atrás e irnos a la Francia de Descartes, ¿verdad? Bueno, la idea de dialéctica, pues no es la misma idea de dialéctica que manejamos en el materialismo filosófico, porque es una dialéctica también puramente ideal, puramente abstracta, ¿verdad? Con tres momentos que no son los momentos famosos, porque nunca los nombró así Hegel, ¿no? De tesis, antítesis, síntesis, ¿eh? Los que nombrarían los momentos de la dialéctica de esta manera es la tradición marxista, concretamente Engels, ¿eh? Engels en el materialismo dialéctico. Él, la mención de Hegel en los momentos de la dialéctica es el abstracto, el dialéctico y el especulativo, ¿eh? El abstracto es el intelectual de entendimiento, le llama. Luego, el dialéctico sería la negación racional y el especulativo, la afirmación racional, ¿eh? O positivo racional. Bien, el caso es que esta dialéctica de Hegel se mueve en tríadas constantemente. Podríamos decir que la primera tríada de la lógica hegeliana, ¿eh? De la dialéctica de la lógica hegeliana es la del ser, que tiene que ser dialéctica, pero para que sea dialéctica tiene que ser negado el ser, ¿cómo? Pues mediante la materia, ¿eh? La materia es ese segundo momento, ¿eh? Que va a ser destruido, por así decir, ¿eh? Y transformado en devenir. Bueno, el caso es que todo este desarrollo en tríadas tendrá como colofón en la filosofía de Hegel la idea, ¿eh? Cuando habla en términos de lógica no habla de espíritu Hegel, habla de idea, ¿verdad? Que sería el colofón, el colofón de otra tríada, que es la que vertebra toda su lógica, que es la del ser, la esencia del concepto. Bien, no voy a enrollarme aquí con estas cuestiones, ¿eh? Porque además seguro que la mayor parte de los que nos están escuchando las conocen a grandes rasgos algunos y pormenorizadamente otros. Aunque me llama la atención una cosa, si me permitís que os cuentes, si me permites una anécdota que oí hace ya muchos años, cuando yo era estudiante en la UNED, ¿no? De una anécdota de un estudioso, de un divulgador, de un conocedor de la filosofía de Hegel, que tiene distintos textos publicados, que es el Víctor Gómez Pinn. Este decía que, sí, que conocía mucho la filosofía de Hegel, pero que no entendía la dialéctica, que era incapaz de entender lo que era la dialéctica. Ya estuve conocedor de Hegel. La dialéctica es fundamental, ¿verdad? Y no solo en la filosofía de Hegel, sino que va a ser fundamental en sus continuadores, ¿no? Como son los marxistas. Y para nosotros también, pero para darle el carácter material que tiene, ya no es su abstracción, ¿eh? Bien. Bueno, por último, la idea de sistema, ¿verdad? Y por darle la palabra rápidamente a Luis Carlos, ¿no? Podríamos hacer una separación, ¿no? La idea de sistema. Por un lado, la fenomenología de la conciencia y por otro, la fenomenología del espíritu. La fenomenología de la conciencia sería, pues, conciencia, autoconciencia y razón. Yo creo que de eso nos puedes hablar. Bueno, tú nos cuentas lo que quieras. Y la fenomenología del espíritu, ¿eh? Que acabaría, pues, con el saber absoluto, ¿verdad? Bueno, sin más dilación, te paso la palabra. Yo voy a hablar. A ver, sí, sí. Lo interesante es ver que Hegel, que sistematiza, pues, lo diré en el sistema, ¿no? Sistematiza y, además, dirácticamente incorpora, pues, toda la filosofía alemana hasta él. Que toda la filosofía, el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo, el espíritu subjetivo, todo esto, que son los anteriores. Pero todo esto es una tradición que empieza con la filosofía alemana y normalmente lo suele entender a partir de Lutero. Y entonces aquí, este boom de la filosofía alemana, pues, es el desarrollo que llama, bueno, la inversión teológica de la metafísica escolástica que se hace en la segunda escolástica española. Este sería el tratamiento para enlazar con lo que tú estás diciendo del ser y todo esto, ¿no? Que es Francisco Suárez y toda la elaboración de toda la metafísica medieval en torno a estas ideas que has dicho. Y entonces aquí Lutero es la clave, y además Hegel también lo cita en la introducción de la filosofía del derecho. Lutero es la clave porque Lutero es la que va a dar paso a esta libertad del espíritu, este individual, individual, en contacto con el ser, con Dios. Estas conexiones son las que establece Lutero precisamente contra la filosofía, la nematología que tiene la Iglesia, la institución de la Iglesia. ¿Verdad? Porque aquí cuando hablas de ideas lo que estamos hablando son de nematologías, de ideologías que hay alrededor de una serie de instituciones que son lo que cuentan en la historia. Y la institución de la Iglesia Católica es completa. La importancia que tiene es completa. Entonces la institución, el imperio nematológico que tiene la Iglesia Católica en todo el medievo y en estos siglos es completa. Y ha vinculado al imperio español en el XVI. Y entonces este boom de toda la filosofía alemana es el proceso de esa inversión teológica que se está generando por España pero que no se cumple en España porque en España son teólogos, todos creen en Dios. Y la inversión teológica es ponerse en el lugar de Dios. Esto va a ocurrir con Lutero a nivel político y a nivel nematológico. La crítica de Lutero a la Iglesia Católica ¿por qué? Eso tiene que ver con el derecho. Porque Lutero ve al enemigo, a la Iglesia Católica dentro de Alemania y dentro de los estados alemanes en los juristas, que son los que administran la ley de Dios. La ley divina, la ley natural y la ley positiva. Y entonces Lutero lo que ve como enemigo máximo del cristiano al jurista. ¿Al jurista ¿por qué? Pues porque el jurista es la que está aplicando la ley común, el derecho canónico y el derecho común europeo desde la Iglesia. Por ejemplo, corroborando las indulgencias. Entonces nos estamos jugando la salvación y la salvación se juega cobrando indulgencias. Y entonces esta cuestión del derecho vinculada a la economía, esto lo va a coger Kahn en la primera tira de la filosofía del derecho, que es la propiedad, el contrato y todas estas cuestiones. O sea, la filosofía del derecho de Hegel es una culminación de todo este movimiento protestante que es en el siglo XVI, que es cuando España está dominando el mundo con el imperio, que está abriendo al mundo entero, con América y todo lo demás. Y entonces aquí los estados alemanes, que son las instituciones que tienen fuerza, los condes, todos los reyes y luego Alfonso, Enrique VIII y todo lo demás, que es arrogarse el papel de juristas de la Iglesia. Son ellos los teólogos, los teólogos protestantes y todas las demás órdenes religiosas, son las que van a negar estas leyes que están administradas por la Iglesia y por el derecho común europeo de la Iglesia católica. Entonces este juego, claro, aquí la clave es el nominalismo, porque viene desde Ocan y todo lo demás, que es que el Papa es un tirano. ¿Por qué? Porque basta que el rey, el emperador, sea cristiano para que administre el derecho y la justicia y las leyes divinas. Y esto es lo que va a hacer que Lutero y las tesis de Lutero, cuyo regio y religio, así el rey, así la religión, pues es lo que se va a imponer en Europa y va a llevar a la contrarreforma. Entonces aquí, que la ley divina va a descender a la ley natural y a la ley positiva, no a través del Papa y de la Iglesia, sino a través de los propios reyes y emperadores, por la vista nominal, por la vista individual de cada uno de los reinos, es el origen de los estados modernos. Por decirlo, bueno, estos estados modernos tienen una fuerza, se oponen al emperador Carlos V, que es español, Carlos I, y entonces la cuestión es esa, entender que la cuestión del derecho es fundamental porque es una cuestión básica de la teología, que es la administración de las leyes y de todo lo demás que va vinculado a las leyes, los impuestos y todo lo demás, aunque los impuestos de resinturgencia las cobran los Fugger, que son banqueros alemanes. Pero bueno, en fin, como todo esto es banquer y todo está en función de la Iglesia, de los estados pontificios. Entonces aquí lo que es interesante es ver cómo a través de esta secularización, no, pues son teólogos, pero se va produciendo una inversión teológica en todos estos siglos, en estos estados europeos, por ejemplo, propulferdoro grosio, hacia el ius rationalis, hacia el derecho racional, que ya va a ser humano. Entonces este proceso es el que se culmina con Hegel. ¿El hombre es Dios? No, todavía no, pero Dios ahí ha desaparecido completamente, ¿no? El derecho divino va a quedar en el propio desarrollo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces aquí la clave es esta, esta inversión que se hace a través del protestantismo y que Lutero y que Hegel tiene tanto en cuenta. Entonces, ¿dónde está esta secularización, esta inversión teológica? Pues con el contrato social, con la revolución francesa. Ahí son los propios individuos los que generan el Estado y son el fundamento de la ley. Son los propios individuos. Este contractualismo lo va a llevar Hegel y ahí estamos de acuerdo con Hegel. Pero, sin embargo, va a ser la clave de todas las codificaciones francesas y todas las codificaciones del siglo XIX en adelante. A ver si se ve esto, ¿no? Que esas leyes divinas van a venir a través de la razón y estos pasos son precisamente lo que se hacen a través de estos juristas como Grossi, y esta gente, ¿no? Que va a estar... La transformación realmente de la inversión teológica se hace a través de Newton y las leyes de la naturaleza. No hablamos de Dios, hablamos desde Dios, Newton habla desde Dios, y a través de la economía política de Adam Smith y todo esto. Estos van a ser los principales referentes de la inversión teológica. Y el traslado a la filosofía y la fundamentación filosófica es la que se va a hacer por el idealismo. Y Hegel es completo. ¿Verdad? Que esto que es ponerse en lugar de Dios, es lo divino. Lo divino es el estado en la historia. Eso lo dice Hegel. Divino es el estado en la historia, el desarrollo histórico. Y entonces el estado es el silicaid, la eticidad, que es la culminación de la filosofía del derecho. Para que se vean estas condiciones tan importantes. Sí, porque la eticidad sería el tercer momento del espíritu objetivo, ¿verdad? El primero sería el derecho, ¿no? Con los contratos, con la ruptura del contrato. Siempre tienen tres momentos, ¿verdad? Incluso, bueno, algo muy interesante cuando habla de los contratos, porque se trata de hacer una operación, eso se lleva a efecto, está hablando de cosas prácticas y materiales. Hegel ahí en ese momento de la dialéctica. Y luego el que se salta al contrato tiene que tener un castigo, ¿eh? Y esto lo deja perfectamente claro, ¿no? En la eticidad, como tú bien dices, está ahí la clave, ¿no? Ahí está el estado. El estado que, de torno a ya está bien Hegel, cuando habla de los estados, también lo hace desde un punto de vista espiritualista o idealista, ¿no? Pero no deja de ser el ardil de la razón el que va a moverlo, ¿no? El conductor, el conductor del estado, ¿no? No va a ser una dialéctica imperialista como defendemos en nuestro sistema, ¿no? Sino que va a ser una especie de navegación del espíritu que unas veces va a Pablo y otras veces va para otro. Sí, pero tiene una dirección, ¿eh? Tiene dirección que acabar con los germanos, ¿eh? O sea, que... Bueno, eso también va a Alemania. A lo práctico. Bueno, te has situado perfectamente ya en el sistema, ya has localizado la filosofía del derecho perfectamente en el sistema... Bueno, hay una cosa interesante de esta situación de la filosofía del derecho, porque se viene a entender que Hegel es el iniciador de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho tiene una dirección más anterior, que es la filosofía juris. Esta filosofía juris tiene dos caminos. Entonces Hegel, más que iniciador de la filosofía del derecho, va a ser el cierre de la filosofía del derecho desde el punto de vista de la filosofía. Porque la filosofía del derecho se va a hacer... La filosofía de genitivo. La filosofía genitiva se va a hacer desde las cátedras de derecho. Entonces se va a hacer desde los juristas la filosofía de derecho. De todas las filosofías de genitivo, de filosofía de la historia, filosofía del arte, filosofía de la biología, filosofía de lo que sea, la única filosofía de genitivo que se hace desde las cátedras categoriales, diríamos, desde las categorías, es la filosofía del derecho. Entonces, siglo XIX y siglo XX, que es que los grandes teóricos del derecho, filósofas de derecho, son juristas. Y recientemente ya se ve desde el principio, desde Bobbio, todos, hard, working, todos, todos, ¿no? Y esta es una particularidad muy importante, porque esta filosofía del derecho de Hegel es la que cuando se positiva en estos estados alemanes, en estos estados en general, todos los protestantes, es lo que va a dar lugar a, y las codificaciones, es lo que va a dar lugar a la filosofía positiva del derecho, por ejemplo, en Kelsen, en el positivismo y en los neopositivistas. Entonces, esta filosofía de Jürich tiene una tradición que se va a bifurcar y va a acabar con Hegel, con la filosofía del derecho de Hegel, desde el punto de vista filosófico, y entonces se van a hacer cargo de la filosofía del derecho los juristas. Y en España igual. En España género de los ríos, San del Río, Posadas, todos, todos estos van a ser juristas. Esto es lo interesante del asunto. Sí, que van a poner el acento en el sujeto individual, en el alma individual. Antes tú has señalado diciendo que el origen de este individualismo está perfectamente expresado en la religión luterana. Lutero ahí es el baluarte de este individuo y la revolución francesa, como tú has señalado. No es por repetir lo que estás diciendo, pero es que me parece que es la línea que hay que remarcar. La revolución francesa es una revolución de individuos y ahí está la razón, la razón que es individual. Y yo creo que Hegel lo que hace es, como tú muy bien has dicho, es darle, sistematizar perfectamente esta individualidad y llevarla a la filosofía, a los espíritus finitos, que además en algún aspecto van a ser Dios, ¿no? El espíritu finito. Claro, la diferencia que tiene Hegel es que va contra el sujetualismo ese que dices, ¿eh? Esto es lo importante, porque ese sujetualismo de los individuos es Leibniz, las monadas o Kant. Pero en Hegel, Hegel va a criticar, y ese individualismo es el sujetivismo, es una fase de la filosofía del derecho, de estas fases del espíritu, pero lo importante es el espíritu objetivo, no el espíritu subjetivo. Esto va a ser lo importante de Hegel y lo que estamos de acuerdo, que es el Estado. Y entonces en España va a tener muchos problemas porque la filosofía sujetualista esta de Krause y Kant, pues va a ser, a la que se va a enfrentar va a ser a la filosofía del derecho de Hegel. Incluso la Iglesia Católica es más individualista y liberal, más contra el Estado que no la propia de Hegel. Entonces, en España coja más esta filosofía subjetivista que está diciendo del derecho, más kantiana y más krausista, porque le hace el juego más a la propia filosofía cristiana, que es la libertad y la salvación del individuo, nominatum. En cambio, en Hegel eso no es así. Hegel va a criticar ese objetualismo, ese subjetivismo. Está mucho más cerca de Kant, el krausismo español. El krausismo español que viene fomentado, bueno, por introducir ya las cuestiones que tienen que ver con la influencia de la filosofía del derecho alemana, más que la de Hegel, como acabas de decir, en España. El otro día yo creo que también lo comentábamos, que cuando Giner de los Ríos introduce a Krause en España es porque los parteros le dan una especie de beca. San del Río, San del Río. San del Río, perdón. No Giner, Giner de su bicicleta. Le dan una especie de, por hablar en términos actuales, ¿no? Le dicen, vete a estudiar a los alemanes que aquí somos todos unos ignorantes. Hace falta echarle nadie. Estos liberales nos han traído la ruina total a España y ahora estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? De ese liberalismo, ¿no? Sea de moderados o sea de conservadores. Es lo mismo, ¿no? Espartero, uno de los progresistas, ¿no? De los liberales, es el que envía a San del Río a Alemania y ahí se encuentra con Krause, se encuentra con este kantiano, que es hegeliano, ¿verdad? Bueno, hay teorías que dicen que ya había leído la filosofía del derecho de Aris y eso es lo que le lleva a Alemania a buscar a Krause. O sea, ¿por qué? Porque San del Río es jurista también. Este, claro. Entonces, ya se pareciera que conocía ya la filosofía de Krause a través del derecho de Aris y entonces es cuando va a buscar en general la fundamentación de toda esa filosofía a Alemania. Otro jurista, claro, Aris. Claro, claro. Bueno, esto que dices, vamos a ver, la tradición alemana, por eso lo que decimos de Leibniz es un jurista. Leibniz es juez de la corte de Mainz y además participa en las codificaciones alemanas. Y además Leibniz, pues eso es lo que decíamos antes, es un... va por toda Europa con la cuestión de estos principios universales para dearmonización de todas las leyes, que está la metafísica general y es esta metafísica del derecho. Y Kant igual, Kant todo el lenguaje de las críticas es un lenguaje jurídico, tribunales de la razón, legislación universal. El lenguaje kantiano es un lenguaje jurídico completo. Y entonces en la silicate, pues ahí es donde la silicate, la metafísica de las costumbres. Es una obra del 96, ya antes de que le deje el asunto. Entonces, lo que nos interesa de Hegel sobre todo es que va a llevar a una positivación del derecho del Estado, que es el positivismo jurídico de Kelsen y demás. Donde la filosofía va a ser una fundamentación del derecho ya dado, al contrario que Hegel. En Hegel el derecho es una consecuencia del sistema filosófico. Este es el cambio de postura que me interesa poner para que se vea que filosofía del derecho a partir de Hegel ya se hace de otro modo. Primero tenemos las leyes, las codificaciones, dice Kelsen, y entonces la ciencia del derecho es una ciencia descriptiva de esas normativas. Es una ciencia descriptiva de esas normativas. Tienen reglas metajurídicas, morales y todo lo que quieras, pero se sale dentro de la ciencia del derecho. Esa es la filosofía que va a hacer los juristas. Filosofía del derecho desde los juristas. Y el neopositivismo igual, todos estos que vienen detrás. Ya más, como se ve que el positivismo va a llevar a los nazis, este problema, porque hay un sistema jurídico, aunque a nivel internacional, aquí hay una diferencia de posiciones de Kelsen, pero lo que nos interesa es que esta positivización del derecho, la filosofía del derecho, se va a hacer desde lo positivo de un punto de vista inductivo. Tenemos las leyes, los códigos, y entonces lo que se hace es una fundamentación de esas leyes, de un punto de vista inductivo. ¿Qué hay, qué filosofía hay detrás de todo eso? Antes que como lo hace Hegel, que es suponer un sistema y ver qué papel juega el derecho dentro del sistema, en lo que nosotros vamos. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que Kelsen también hace hincapié, estoy hablando de memoria, en la idea de individuo cuando habla de libertad igual, libertad igual. O sea, unen los dos términos para hacer una especie de atomización de la sociedad, que también esta atomización de la sociedad también tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo nosotros, ¿no? Pues la nación, que surge con la revolución francesa, lo que hace es atomizar y ecualizar a todos los hombres, bueno, pero separadamente, ¿no? Como si fueran los átomos de un gas que están ahí... Distributivamente, es decir. Sí, distributivamente. Bien, bueno, pues yo creo que casi hemos tocado todos los temas relevantes, salvo que tú consideres oportuno hacer hincapié en alguno más, porque podríamos pasar ya a lo que el materialismo filosófico, que ya está introducido, ¿verdad? Pues dice todas estas cosas. Lo hemos estado haciendo a lo largo de toda la charla, ¿verdad? Por decir algo que hoy, bueno, hace poco, ¿no? Hablando del papel que tienen que tener los juristas en la nación, en el Estado, ¿no? Así como desde el Bloch, ¿no? Y Montesquieu, sobre todo, ¿no? Que parece ser que es el que define más en detalle, ¿no? Estos poderes que asegura todo el mundo que tienen que estar separados, ¿verdad? Aunque Locke previamente ya lo había señalado, ¿eh? Para justificar lo que había sucedido en 1688, bueno, los UIC llegaron al poder y pusieron a Guillermo de Oranje ahí, ¿verdad? Como un soberano normal, pero que ya no se puede meter en asuntos jurídicos, ni legales, ni ejecutivos, ¿verdad? Bueno, esta separación de poderes, Gustavo Bueno, se lo hemos oído muchas veces, dice que no es real, no es un hecho, no se da la separación de valores. Y me parece que, yo creo que lo corroborarás, que tratar de pensar en un poder judicial separado del poder del Parlamento, ¿no? Del poder legislativo y, por ende, también del Ejecutivo, pues es un absurdo. Un absurdo que, además, pues llevaría, yo que sé, a un cáncer vero, pero dislocado totalmente, porque, por lo menos, el cáncer vero sabía lo que hacía, aunque tuviera tres cabezas. ¿Qué pasaría en un estado donde hubiera realmente, si es que hubiera solo tres poderes, y cada uno fuera por su lado, ¿verdad? Sí, hay que, a ver, para enfocarlo directamente a Hegel, el problema que vemos en Hegel es un problema no seológico, porque, bueno, el derecho es una ciencia, la ciencia del derecho, la ciencia del derecho. Entonces, el problema es el siguiente. Hegel, desde luego, supone que hay una ciencia del derecho, y entonces las demás disciplinas están vinculadas a esa ciencia del derecho. Y eso, por ejemplo, la economía, la economía política, por ejemplo, la historia, que cómo va a acabar, por ejemplo, la moral, que es la segunda parte de la filosofía del derecho. Es decir, la cátedra de derecho, la facultad de derecho, de las tres facultades de Medicina, Derecho y Teología, la facultad de derecho todavía en el siglo XIX está vinculada directamente con la filosofía. No hay, por un lado, ciencia y por otro, filosofía. Y no hay diferenciación de ciencias. Están vinculadas todas. Entonces, el derecho se arroga, el derecho se arroga a la fundamentación del Estado, de la política, de la moral y esos desarrollos del espíritu objetivo. Entonces, eso es contra lo que vamos. Claro, hay una ciencia del derecho y las demás ciencias que se van a ir bifurcando a lo largo del siglo XIX están tratadas de la filosofía del derecho. Esto es lo que dice la idea de Estado de Derecho, o del Partido Socialista, de Elías Díaz y todo esto, Estado Democrático de Derecho, que es que el derecho va a solucionar todos los problemas políticos, económicos, morales y todo lo demás. Esto es lo que se arroga a esta gente. Entonces, nosotros vamos precisamente con eso porque lo que estuvimos discutiendo con los trevijanistas es que el derecho es el gran juez de toda la vida política y todo lo demás. Entonces, se va a solucionar todo en función del derecho. Esto no lo negamos completamente. Entonces, lo que hay que criticar es la idea de esa ciencia unificada. Esa es la clave, de esta ciencia del derecho que dice Hegel. Esto es lo que, desde nuestro punto de vista, esto es fundamental. Porque si no vemos esa inconmensualidad entre las categorías de las ciencias humanas, pues, sencillamente estamos confundiendo todo unas cosas con otras y vinculándolos en un desarrollo jurídico y todo lo que tú quieras. Que con esto sigue exactamente igual Marx, cambiando el derecho por la economía, como lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice Hegel de la separación de poderes? Que el poder judicial está en el poder gubernativo. Esto estamos de acuerdo nosotros completo. El poder judicial está en el gubernativo. Esto lo dice cuando estoy hablando de la sociedad civil, la burgueslis, la sociedad burguesa civil, la de la ciudad, el vulgo. Bueno, sin embargo, como este espíritu objetivo, aunque el poder judicial esté dentro del poder gubernativo, que estamos de acuerdo con eso, con Hegel, sin embargo, este desarrollo del espíritu objetivo está dentro de la sustancia como sujeto. Entonces, sigue siendo idealista, espiritualista, aunque se realice en el Estado. ¿De acuerdo? Esa libertad se realiza en el Estado. Ahí es donde toma cuerpo y es donde existe realmente. ¿De acuerdo? Pero ahí es donde tenemos que negar a Hegel. Nosotros estamos de acuerdo que la crítica a esta separación de poderes está en el propio Hegel. Pero lo que no estamos de acuerdo es que este espíritu objetivo culmina en el espíritu absoluto. Esto es lo que no estamos de acuerdo. Que sea, al final, en la idea absoluta, que es el espíritu. Espíritu en la idea absoluta, la filosofía del espíritu. Bien, entonces, ¿cómo se critica esta idea de ciencia? Esta es la clave. ¿Cómo se critica esta idea de ciencia? Entonces, bueno, estábamos esperando que hiciese el tomo 6 de cierre categorial. Entonces, se pasó un montón de años diciendo que estaba trabajando en el tomo 6 de cierre categorial. Por eso, un montón de años. Tiene una presentación del cierre categorial. Y entonces dice, bueno, ante la preparación del tomo 6 de la teoría de cierre categorial, desde 2006. Dice, la teoría de cierre categorial es indisociable del materialismo filosófico. O sea, es indisociable del materialismo filosófico. No separable, pero disociable. No, no, indisociable. Dice, pero más importante, el materialismo filosófico es indisociable de la teoría de cierre categorial. ¿Por qué? Pues porque la teoría de cierre categorial precisamente determina, fundamenta la multiplicidad de ciencias. La multiplicidad de ciencias, que no se pueden confundir en las ciencias, que es lo que está haciendo Hegel en esta filosofía del derecho y, en general, toda la filosofía alrededor del Estado de derecho. Y entonces dice, la multiplicidad de ciencias, dice, bueno, es la demostración real y son la única, la única, ¿eh? Única, dice, bueno, única demostración de los grandes principios de la Simplokén que se basa en materialismo filosófico. Es decir, la Simplokén quiere decir la desconexión de unas partes con otras y la inconmensuridad entre ellas y la lucha dialéctica entre ellas. Esto se demuestra por la pluralidad de ciencias, que es la teoría de cierre categorial. Y esto lo vuelve a repetir otra vez en otro teatro crítico de 2011, que se titulaba Estatuto Noseológico de las Ciencias Humanas, que es lo que hace en el 76 con ese tema. Y entonces ahí vuelve a decir otra vez, en el minuto 60, las verdades objetivas son la única medicina posible, la única, las verdades objetivas de esta pluralidad de ciencias inconmensurables entre sí, que tienen una graduación, las verdades objetivas son la única medicina posible contra el subjetivismo y el idealismo. Esto es lo que tenemos que aplicar aquí. Esta medicina, la única medicina posible, esta pluralidad de ciencias inconmensurables entre sí y en lucha. ¿Verdad? Y esa es la clave del asunto. Y entonces, pues nada, aquí hay que romper, primero, la idea que está en Hegel y está funcionando, que es que la filosofía y la ciencia es lo mismo. Y segundo, que la ciencia es de una unidad. Esa unidad está, por ejemplo, expresada en la enciclopedia. Hay una unidad del saber, hay una unidad que está en Leibniz y está en Descartes y está en toda la tradición alemana. Este es el objetivo. Para criticar, para titular toda esta filosofía, titular, es decir, separar, clasificar, ver qué tiene componentes positivos, qué tiene negativos y cómo se entiende la filosofía del derecho de Hegel. Hay una cosa que se me ha escapado antes, ¿eh? Y es que la idea, que también está en Lutero, de que el individuo es libre, pero tiene que estar en conexión con todos los demás individuos, esto es una estructura metafinita que está en Leibniz, la monología de Leibniz. No me acuerdo que el otro día me dijiste, estamos en un claustro, cada uno en nuestra casa. Y esto es lo más parecido de la monología de Leibniz. Este es un claustro que resulta que tiene que estar enclaustrado, cerrado en un sitio, pero sin embargo cada uno en su casa. Y esta estructura metafinita, esta se está realizando en, que la cibernética, que también lo trata bueno, la cibernética, pero claro, la cibernética de Leibniz es instantánea. En cambio nosotros no. Cuando tú estás en tu casa, ya la señal tarda un tiempo en llegar a la otra señal y al equipo directivo que está en el claustro. Hay un tiempo ahí, esa es la diferencia, ¿no?, de esta metafísica metafinita. Pues en Hegel esta vinculación entre un individuo y otro, que está en Lutero, en un individuo y otro, el individuo y el todo. Y el todo y los individuos, estas estructuras metafinitas dialécticas, esto que está en la Santísima Trinidad, está en tantísimos, metafísica, la metafísica más potente que hay, es esta. Esta es una dialéctica de estructuras metafinitas, pues en Hegel igual, en Hegel exactamente igual. Y en Kant, por ejemplo, la figura del espíritu de Hegel, en cada figura del espíritu está del todo de alguna manera. Es decir, la figura histórica del espíritu. Y en Kant igual. En Kant el principio del derecho es ese. Haz que la máxima de tu libertad, tu libertad, coincida con una ley universal. La ley universal es el todo y entonces tú eres la parte desde la que se ve el todo y el todo las partes y todas estas cuestiones. Entonces estas estructuras metafísicas son las que hay que borrar completamente. Y además mi tesis es que el materialismo filosófico empieza precisamente cuando, bueno, diferencia ciencia y filosofía y diferencia estructuras metafinitas científicas, como los traficitos de Kantor, de estructuras metafinitas filosóficas, que ahí no hay por dónde cogerlo porque ha perdido la materia concreta, la materia técnica, la materia concretada técnicamente o lo que sea, ¿no? Bien, entonces se trata de eso. Se trata de eliminar estas estructuras metafinitas y ver qué componentes hay aquí funcionando realmente, desde el punto de vista materialista, ¿verdad? De estas ciencias distintas, a la filosofía y todo lo demás. Y entonces en la introducción a la filosofía del derecho, pues se parte de esto, en la introducción a la filosofía del derecho se parte de esto. El campo del derecho es en general la espiritualidad, dice en el parágrafo 4, y su próximo lugar y punto de partida es la voluntad libre. Esto es el enemigo con el que estamos funcionando, contra el que estamos funcionando el materialismo filosófico, que dice que se produce como voluntad o espíritu práctico. Esto es el asunto. Entonces, especulación y todo esto no es pura especulación. No, no, es el espíritu práctico, práctico, la práctica. Esa es la clave del espíritu libre. ¿Por qué? Porque es un espíritu que trabaja con unas ideas que se realizan en la historia. Tiene una realidad racional y demás. Entonces, aquí dice, la libertad es la facultad, es facultad, es decir, posibilidad. Esta posibilidad que decimos que viene de Suárez, del ser como posibilidad. Esta es la que se realiza con una necesidad histórica en lo interesante de Hegel. Tiene una necesidad histórica que es lo que va a criticar del sujeto olímpico kantiano, que ahí no se ve la necesidad por ningún lado, es un postulado. En Cane es un postulado. El hiperdicuado categórico dice una serie de postulados y uno de ellos es la libertad. No, no, aquí no. Aquí la libertad tiene una necesidad. Igual que la gravedad en la naturaleza, es la libertad en el espíritu. Entonces, la realización de esta libertad a través de la voluntad es el Estado, es el derecho. Y miren, este es el principio para introducirnos en la filosofía del derecho. Para comentarle alguna cosilla, porque tú no has focalizado, porque es el tema de hoy, el tema de hoy es la filosofía del derecho de Hegel. Además, Hegel, algunos incluso llegan a decir que Hegel es anticientificista, no le da mucha relevancia a las ciencias naturales ni a las matemáticas. Vamos, la focalización va por estas que luego le vendría muy bien, ¿no? A los estadísticas, a toda esta filosofía del 19, que tiene como pivote central el espíritu, ¿verdad? La dialéctica de la naturaleza de Engels es un desarrollo que no parte... Bueno, parte de Hegel no lo abstracto, pero desde luego que Hegel no la desarrolla. La filosofía de la naturaleza de Hegel no es relevante. Sin embargo, esa unidad que tú has marcado perfectamente, que es la que le da sentido a la filosofía materialista, que nosotros estamos aquí tratando de estudiarla y de desarrollarla, ¿verdad? Porque, bueno, ya se nos fue y, bueno, pues ahí nos dejó un montón de problemas también encima de la mesa, ¿no? El derecho yo creo que sí, ¿verdad? Claro. Bueno, esta unidad también se da en las ciencias, ¿eh? En las ciencias. El positivismo del siglo XIX también es un modo de monismo, de monismo, un monismo tan marcado o tan importante como puede ser el monismo que estamos tratando en el programa de hoy, ¿no? En el siglo XIX, ¿a quién tenía enfrente, pues, la filosofía de Hegel o la de Kant? Bueno, la de... Bueno, por lo menos en el XIX sí, pues a los escolásticos, a los escolásticos. También había españoles, muchos de ellos. También había escolásticos en Francia y en algunos otros lugares. Los ángeles son muy relevantes, ¿no? Pero la verdad es que tienen los dos frentes abiertos. Por un lado, los cientificistas, ¿eh? Contra el positivismo y por otro lado, contra el cruxismo, que son los introductores, pues, estas ideas del derecho en España. ¿Qué es lo que ocurre con los escolásticos? Pues que al final se van apagando, ¿no? Como una vela porque van adoptando ideas de los enemigos. La mayor parte de los escolásticos del siglo XX, pues, están bebiendo de Kant y de otros idealistas, ¿verdad? Porque deben estar un poco, pues, se avergüenzan, ¿no? De sus planteamientos que tienen, sin embargo, pues, el arma que les permitía ir contra ese monismo, que es el pluralismo. Un pluralismo teológico, ¿eh? En algunos casos, en Suárez, pues, podemos decir ya que es metafísico, ¿eh? Que podían confrontar contra ese monismo. En la actualidad, nada, ¿eh? En la actualidad, ¿qué tenemos? El materialismo filósofo. No, bueno. No, digo yo que por eso estamos aquí y estamos, bueno, estás machacando o destruyendo, ¿eh? Todas estas, incluso la idea de derecho. Por así decirlo, ¿verdad? Claro. Sí, por ejemplo, la primera parte de la filosofía del derecho es el derecho abstracto. El derecho abstracto, precisamente, va a contener lo que luego en Marx va a ser la economía política. O sea, los componentes, eso es lo que dice, bueno, los componentes de la filosofía del derecho van a tomar una configuración distinta desde la economía política que va a ser inconmensurable con el sistema hegeliano, el materialismo marxista. Es decir, en cuanto cambia la perspectiva, cambia la ciencia de estudio, entonces se van a producir ahí con misuridades, es decir, que unas se suponen por encima de las otras, englobando a las otras. En el caso del derecho, Hegel está englobando la economía, por ejemplo, porque empieza por la persona, el contrato, la venta, y en cambio, desde el punto de vista economicista marxista, es la economía a la que se traga el derecho. El derecho es una superestructura que depende de la base económica. Y entonces, lo que interesa, por ejemplo, aquí ver, porque es que resulta que hay muchas ediciones de la filosofía del derecho de Hegel que están introducidas por la crítica de la filosofía del derecho de Marx. O sea, antes de irte a Hegel ya estás contando con la crítica marxista, en la propia edición de Hegel. Y entonces, ¿y la crítica marxista en qué consiste más o menos? Consiste en decir que la filosofía del derecho de Hegel es más de lo mismo de todo lo que ha pasado con la tradición jurídica alemana, que ha sido pura fantasía. ¿Por qué la economía no iba detrás o no iba adelante? Es decir, que nunca había existido el Estado alemán y nunca había existido nada de esto. Una economía, un desarrollo de la economía en todos estos siglos. Y entonces Hegel no es más que la culminación de ese momento abstracto, diríamos vacío, diría Marx. ¿Por qué hay que fijarse en la economía? Bueno, pues esta economía está aquí en la primera parte, que es el derecho abstracto. Y entonces empieza con la persona. Bueno, vamos a ver. Esto es interesante para ver la totalidad del sistema de Hegel, porque aquí empieza con la persona, pero en otros sitios no. Por ejemplo, la fenomenología del espíritu no empieza con la persona. Acaba con la persona. Entonces, en estos 30 años hay una transformación, hay unas diferencias en la terminología y en las ideas y el propio desarrollo de Hegel. Entonces, vamos a hacer referencia a eso un momento para que se vea que la posición de Hegel a ese respecto, la filosofía del derecho, va variando a lo largo de estos 30 años. Por ejemplo, del modo más rápido posible. Hay un escrito, que es el escrito que inicia la filosofía del derecho de Hegel, hay un escrito que es de 1803, que es cuando más o menos Hegel ya tiene el sistema, que ya ha hecho la diferencia entre la filosofía de Fichte y de Schelling. Y entonces, en 1803, es un escrito sobre el derecho, precisamente. Sobre las maneras de tratar científicamente el derecho natural, su lugar en la filosofía práctica y su relación constitutiva con la ciencia positiva del derecho. Esto es de 1803. Y entonces aquí, más o menos, la tríada está funcionando. Por un lado, está el derecho que se llama empírico, por otra parte está el derecho formal, que es el kantiano, que lo considera completamente vacío, estamos de acuerdo. Y por otro lado está el derecho, como tal, que se entiende desde la idea de pueblo, no desde la idea de Estado. Se entiende desde la idea de pueblo. Y entonces esto es lo interesante del asunto, porque el pueblo aquí lo entiende Hegel como la potencia ética natural. Y esto lo va a transformar cuando en la enciclopedia y luego en la filosofía del derecho. Y porque esta, que va a ser a través de ley de Estado, como saber legal de sí. O sea, como saber legal de sí mismo, ¿verdad? Y, es decir, lo que va, este primer escrito de Hegel sobre el derecho, sobre el derecho, que todavía llama derecho natural, claro, en esto, el pueblo es una figura, es la figura de la eticidad, de la sírlica y de las costumbres, de las leyes a través de las costumbres, que es la eticidad. La eticidad no es la ética tal y como se entiende actualmente. La eticidad es precisamente las costumbres que están positivizando en normas a través del tiempo. Y entonces cada pueblo, dice, fija aquella múltiple fluidez de hechos jurídicos y entonces el concepto ético del pueblo dota todos estos hechos de sentido, de una necesidad lógica y una unidad científica. Esto es lo que va a transformar según va generando y desarrollando su sistema. Pero habla aquí de sociedad civil también, de familia, ¿no? Sí, 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 pero va a tener una diferencia. Por ejemplo, en la fenomenología del espíritu, que es de 1807, aquí el espíritu objetivo, lo que se tiene más o menos por el tipo de espíritu objetivo, que bueno va a entender como la autoconciencia, luego está autoconciencia, autoconciencia, razón, pero la autoconciencia, aquí primero se habla del pueblo, la familia, el estado de derecho, y termina con la persona, que diríamos está más dirigido a la persona cantiada, y por último la cultura, la moralidad, la religión y acaba con la filosofía. Bueno, pues esta fenomenología del espíritu, este tratamiento del espíritu objetivo, del derecho, se va a transformar y entonces en 1817 sigue, en la enciclopedia, en 1817 sigue con esta, pero en la edición de 1830, que es posterior a 1820 de la filosofía del derecho, va a cambiar ya este desarrollo de la filosofía objetiva, y entonces va a empezar con la propiedad del contrato, el derecho, y luego la moralidad, que esto es el derecho subjetivo, y acaba con la eticidad, y entonces ahí está la filosofía y la sociedad civil, ahí introduce la sociedad civil y el estado, no el pueblo, esta es la diferencia, porque ve que el estado es precisamente el concepto. ¿Y el individuo no lo toca? El individuo sí, lo toca, pero como el individuo lo toca en la segunda parte, que es la moralidad, ahí es donde está el individuo, que es el propósito, la intención, el bienestar, y el bien y el mal, eso es el punto de vista subjetivo, esa es una figura que hay que negar para llegar al estado. Estas triadas es que una niega la otra y se suben en la que ordenan las tres, que es la última. Bueno, pues entonces aquí en la ciencia de la lógica, claro que esto es un desarrollo de la ciencia de la lógica, lo que tú has dicho, el ser, la esencia y el concepto. Bueno, pues el derecho está en la esencia, la esencia en la filosofía del espíritu, en la sección segunda. Bien, y acaba... La esencia sería el momento negativo, ¿verdad? Exactamente, el momento negativo de la naturaleza, del ser, claro que... Bien, bueno, pues entonces eso era muy importante porque la filosofía del derecho ya va a tener otro tratamiento distinto de cómo empieza y cómo acaba, en 1830, en la tercera edición. Y entonces aquí, pues eso, este primer escrito de 1803, pues se reordena, se modifica en los Grundlinien de la filosofía del derecho, en los fundamentos de la filosofía del derecho, o una cosa así. Y entonces es por eso que decíamos, ¿no? Y parte de la propiedad, la persona, la persona ahora está en el principio, no en el final, como en la filosofía del espíritu, la persona está al principio, y entonces la persona se positiva en la cosa, en la propiedad, en la apropiación, que nosotros entendemos que es función del Estado, no en función de la persona, claro, está la diferencia. Y entonces aquí, lo que interesa de esto es que se vean las conexiones con el marxismo, porque el marxismo le va a dar, va a asumir todos estos materiales y lo van a dar a otro formato. Entonces aquí, claro, todo empieza con la apropiación. Esa es la tesis de Engels. Esa es la tesis de Engels, el origen de la historia, o de la prehistoria de la humanidad, que es la apropiación. Y entonces, y con esta persona, que también es poseedor de su cuerpo. Esto es lo del habeas corpus, que se magnifica tanto y resulta que es una posición completamente metafísica, que yo sea poseedor de mi cuerpo. Entonces, claro, yo soy otra cosa que el espíritu. Mi cuerpo es naturaleza, y la naturaleza cae al final del lado del espíritu. De la filosofía del espíritu. Porque lo que dicen ahora las mujeres son la ley del abogado. Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces, el segundo paso es el reconocimiento. Esta es otra tesis que hay que negar completo. Se parte de la persona, del individuo, y entonces el reconocimiento de los demás es el reconocimiento de tu posesión, de tu propiedad. Pero no, no, pero nosotros esto es completamente erróneo. El reconocimiento, no partes de la persona y luego del reconocimiento. Es que ya está la sociedad funcionando para que exista la persona. La persona es posterior a la sociedad y a la sociedad política sobre todo. La persona no es anterior, esta es una posición idealista, espiritualista. Y no está la persona y luego el reconocimiento. Estoy a ver si me reconoces o no. Y si no me reconoces, entro en crisis. No, no, no. Está al revés. Está la sociedad, el Estado, y luego ya se generan las personas. Esto es fundamental, porque esto sigue, con todo el liberalismo, sigue aquí funcionando completamente. Y entonces luego viene la posesión, que aquí es donde está la producción marxista, que es la elaboración, la elaboración de los productos. Esta es la idea de producción marxista. Que están las fuerzas mecánicas, los instrumentos y los yacimientos. Esto es la infraestructura de Marx. Y luego está la elaboración, que es a partir de la idea. Esto es lo que dice Marx del arquitecto, que se representa lo que va a hacer antes de hacerlo. Y luego el uso. El uso es la realización de mi necesidad. Esta es la idea de valor de uso marxista. Luego la venta de la propiedad, que va a ser el valor de cambio marxista. El valor de la propiedad. La venta de la propiedad. Y entonces aquí es donde aparece la alienación. Precisamente en el sistema económico, va a decir Marx. Y entonces dice la alienación. Dice de la alienación, parágrafo 66 de Hegel. Son inalienables, inalienables, es decir, el ser humano está alienado de punto de vista marxista, porque ha vendido una serie de cosas. ¿Cuáles? Aquellas determinaciones sustanciales cuyo derecho no puede prescribir y que constituyen lo más propio de mi persona, la esencia universal de mi autoconciencia, como mi personalidad en general. Mi universalidad, la ética, la alienación. Dice, y esto es posible, la enajenación de... Dice, en esto reside la posibilidad de la enajenación de la personalidad del propio ser sustancial. Claro, cuando vendes tu fuerza por trabajo, dirá Marx, te estás alienando. Esta es la alienación que recorre toda la historia. Entonces dice ejemplos, dice Hegel, ejemplos de enajenación de la personalidad son la esclavitud, la servidumbre y la incapacidad de poseer propiedad. Estas son las fases de la lucha de clase de Hegel, de Marx. La esclavitud, el antiguo, la servidumbre, la feudal y la incapacidad de poseer la propiedad es el proletariado moderno que tiene ante sus ojos Marx. Bien, entonces, esto es lo que fundamenta la revolución marxista, que se ha alienado el ser humano respecto de su esencia. Y esto sale aquí del parágrafo 66 de Hegel. Parágrafo 67. Con la enajenación por medio del trabajo de todo mi tiempo concreto y de mi totalidad de mi producto, son palabras casi de Marx, volvería a ser propiedad de otro la sustancia de los mismos, mi universal actividad y realidad, mi personalidad. Esto es el fundamento de la revolución marxista, que es que estoy alienado y estoy alienado cuando estoy veniendo mi fuerza de trabajo. Bueno, pues entonces... que le ha dado la vuelta del revés y dice a Hegel, igual que yo creo que tú estás haciendo el discurso desde la vuelta del revés del materialismo filosófico, porque has puesto primero el Estado y si no hay Estado, pues no puede haber ni derecho. Exacto, exacto. Que no le llamamos Estado, pues no le llames Estado. Dice, bueno, es que el Imperio Romano no es un Estado, pues no es un Estado, es una sociedad, pues vamos a llamar, es una sociedad política. Ya está, no es una cuestión de palabras, entonces luego ya viene la segunda sección que es el contrato que es, dice Hegel, la lesión por el contrato sería infinita cuando sobre un bien no enojenable hubiese intervenido un contrato o una estipulación en general para su alienatio. Eso es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es precisamente el modo en que se tiene de vender esta fuerza de trabajo que es la esencia humana en Marx. Bueno, pues y acaba con con lo injusto que es cuando se rompe esto y entonces es cuando se genera la violencia y entonces el derecho es la restauración por la violencia denegando la violencia que te han hecho al romper el contrato. Las guerras justas. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces este es el derecho abstracto, es derecho de violencia. Estamos de acuerdo con Hegel. El derecho es violencia constitutivamente. Es coacción y si no, no hay derecho ni nada. A la fuerza a Orca, ¿no? Sí, sí, todo claro. No, en el cuello. Bien, entonces, pena de muerte. ¿Qué dice Hegel de la pena de muerte? Pues, contra becaría, ¿eh? Contra becaría porque para becaría que como es contractualista no puede haber pena de muerte porque como es el individuo el que contrata pues no puedes eliminar al contratista. Entonces, contra esto dice Hegel. Dice Hegel, dice, la sustancia en la defensa y garantía de la vida y de la propiedad de los individuos como personas es forma incondicional. Esto es la tesis de becaría. Dice, más bien, es lo más elevado que también prende esa vida y esa propiedad y exige el sacrificio de las mismas. O sea, la vida humana no es el valor de los valores últimos porque el contrato se fija en relación de esos individuos. La vida humana no es el valor último sino que se puede sacrificar, ¿verdad? Y dice, como ser racional, el delincuente es honrado con la pena. El delincuente es honrado con la pena. Pena de muerte, pena de muerte. Esto es la tesis de Hegel y en esto estamos de acuerdo también. O sea, no puedes poner el individuo como fundamento del Estado y fundamento de las leyes. El individuo no está por encima de las leyes, no está por encima del Estado. Es al revés. Es el Estado el que permite estos individuos y estas propiedades y todos estos funcionamientos. Y bien, entonces aquí va a la segunda parte que es la subjetiva, la subjetiva que niega, y esto estamos de acuerdo con Hegel, entiende que lo de Kant es un formalismo vacío, estos principios, esto es pura imaginación, es un formalismo vacío, y lo importante es la tercera parte que es la ética, la sílica y la ética que es traducido ética pero en realidad es ciencia de las costumbres, que es moral más bien, que ética tal y como se ha traducido, que esto lleva a una confusión completa. Y entonces aquí pues dice la ética, o sea, la ciencia de las costumbres, las leyes y las instituciones que son en sí y por sí, que ahí estamos de acuerdo en enfocarlo a las instituciones. Pero no que son en sí y por sí, porque todas las instituciones están en un contexto, etcétera, ¿no? Este es el, y nada, entonces esta sílica pues se desarrolla en tres movimientos, en tres momentos, el espíritu ético inmediato, que es la familia, la sociedad civil, como individuos independientes de la constitución jurídica y la constitución del Estado, que va a ser la clave. Y dice, pues aquí igual, aquí hay una serie de elementos que también va a acoger Mars, por ejemplo, no, lo digo esto porque es que yo me he encontrado muchas críticas de la filosofía del derecho hecha desde el punto de vista marxista, en toda Hispanoamérica. Esto es para negar que, es decir, Mars, más bien hay que entenderlo en esta cuestión, es en continuidad con Hegel como discípulo, que no, y entonces las críticas que se hacen del derecho desde el punto de vista marxista, pues yo creo que se quedan con mi técnica hojas porque muchos de los tratamientos están sacados de aquí. Por ejemplo, dice Hegel en el parágrafo 181, el crecimiento pacífico de la misma como pueblo, de esta pluralidad de familias, como nación, que en consecuencia tiene un origen comunista natural, el origen es comunista natural, eso son palabras de Hegel, que es el salasiático, es la producción asiática de Engels, que eso es todo de todos y da una propiedad. Sí, o de Rousseau podríamos decir. O de Rousseau también, sí, y entonces aquí la sociedad civil, cuando pasamos a la sociedad civil, era la sección segunda, la sociedad civil tiene el sistema de necesidades, el sistema de necesidades, esto es un concepto marxista prácticamente idéntico, sistema de necesidades, la administración de la justicia, la administración de la justicia, el derecho positivo como tal, está en la segunda sección de la eticidad de la sociedad civil y la policía y las corporaciones. Bueno, pues dice Hegel en el parágrafo 188, la sociedad civil encierra tres momentos, su trabajo, lo que hemos dicho del primer momento del derecho, el trabajo, la propiedad, la producción, el trabajo y la satisfacción de las necesidades de todos los demás constituye el sistema de las necesidades. Esto es muy interesante porque luego dice la relación, la dependencia y la relación de intercambio de los hombres para la satisfacción de las otras necesidades, esto es el sistema de las necesidades, parágrafo 198. Bueno, pues este intercambio como relación de la satisfacción de las necesidades de la sociedad civil es precisamente lo que va a llamar Marx el trabajo socialmente necesario. ¿Cómo se mide el valor de un producto en Marx? Por el trabajo socialmente necesario. Este es el sistema de las necesidades de Hegel, es decir, no por el valor de uso sino por el valor de cambio. El valor de cambio es prácticamente idéntico a la ley de ESEI. La ley de ESEI dice que la oferta de un producto es igual a la suma de demanda del resto o la demanda de un producto es igual a la suma de... Es algo parecido es lo que significa este trabajo socialmente necesario para la producción de cualquier cosa, ¿no? Y entonces, parágrafo 205, la clase universal, la clase universal que en Marx va a ser el proletariado y en Hegel es el funcionariado. La clase universal tiene como tarea propia los intereses generales del Estado social. En consecuencia, debe ser dispensada del trabajo directo. Son los funcionarios. Los funcionarios trabajan para el Estado, no están dentro de los intereses de las clases. En cambio, en Marx va a ser el proletariado universal, ¿verdad? Y bien, entonces ya llegamos a la administración de justicia que es propiamente donde está hablando Hegel propiamente del derecho, la administración de justicia. Ahí es donde está hablando del derecho como categoría jurídica, no de punto de vista filosófico ni nada. Entonces aquí, el derecho como categoría jurídica como tal, pues es la ley y le dice la ley constituye la fuente de conocimiento de lo que es derecho o propiamente de lo que es jurídico. Este es el tema, ¿no? Y es una ciencia histórica que tiene como fundamento la autoridad. Cuando esto se elimina de componentes filosóficos, la autoridad y la ley es lo que se va a basar en la ciencia del derecho de Kelsen, del positivismo y prácticamente pues esto es siglo y pico, ¿no? De todo este positivismo jurídico que va y luego las derivadas. Y entonces aquí, aquí claro, aquí tenemos que ir viendo las tesis que tenemos nosotros sobre lo que es el derecho como tal de lo que está diciendo Hegel para establecer las diferencias de cómo se entiende el derecho como categoría como tal, ¿no? Yo creo que estamos llegando al colofón de lo que va a ser la charla de hoy, ¿no? Lo que acabas de decir ahora yo creo que va a ser y va a servirnos para cerrar el asunto porque en parte era lo que el último punto que teníamos previsto, ¿verdad? Bueno, falta... Ah, bueno. Claro, es que la tercera parte es precisamente lo que tiene que ver con la guerra, con el derecho internacional. Claro, bueno. Pero bueno, pero vamos que... Nada, muy rápido, ¿eh? Pasar por encima. Claro, claro. Hay que... Bueno, hay que decir que... Claro, yo lo veo importante por lo siguiente, porque es que dice Hegel que el procedimiento jurídico, el procedimiento, que es donde nosotros ponemos la esencia del derecho en el procedimiento que es práctico, el procedimiento jurídico pone a las partes que se van a contraponer en la condición de hacer valer sus medios de prueba y sus fundamentos jurídicos, exactamente. Y el juez de llegar al conocimiento de la causa, exactamente, el procedimiento judicial, nosotros ponemos la esencia de las categorías jurídicas, de ahí sale todo demás. Dice, que estos pasos son derechos, ellos mismos, constituyendo también una parte esencial de la ciencia teórica del derecho, estamos de acuerdo. Hay una ciencia procedimental, hay una rama del derecho que se encarga de la normativa del procedimiento, pero eso ya es teórico. ¿Que forma parte de la esencia de la ciencia teórica del derecho? Sí, de la esencia sí, pero el núcleo es práctico, que es el propio procedimiento, donde está la parte, fulanito, menganito, los plazos, las pruebas, el juez, el sitio donde tienes que ir, todo esto. Y entonces, claro, el punto de vista práctico del derecho es precisamente este procedimiento. Lo que ocurre con Hegel y en general con todos los juristas es que subsumen estos procedimientos en otras bases teóricas que precisamente van a ser las leyes procedimentales, las leyes otra vez que es teórico de nuevo y se va a hacer un juego constante, ¿no? Y entonces, pues nada, aquí, aquí, bueno, no vamos a meter esto, el que quiera que el libro ya prácticamente está, el libro, el opúsculo este, está ya, yo creo que está en impresión, entonces, que lo vea, porque lo que, por ejemplo, esto, aquí tenemos un montón de cosas que desde nuestro punto de vista hay que cambiarlo y transformarlo y criticarlo, ¿no? Por ejemplo, que es todo esto de cómo funciona el derecho, cuál es el desarrollo del derecho, aquí vemos un parágrafo que aquí lo enfoca Hegel bien, porque habla precisamente del desarrollo universal a través de la civilidad y el derecho comercial, las relaciones comerciales, y ahí estamos de acuerdo, lo que pasa es que esto hay que desarrollarlo para ver cómo se desarrolla esta ciencia del derecho, esta ciencia del derecho, no, el derecho concreto, los derechos concretos y esta multiplicidad de derechos y esta dialéctica histórica, este desarrollo de la ciencia del derecho en especies. Bueno, entonces, la tercera parte es el Estado, entonces, el Estado, este es el colofón, porque el Estado aquí es la clave, el Estado, que es el político interno, la constitución, el externo, que es el derecho internacional y la historia universal. Este es el colofón porque, claro, la historia universal también está incorporada al Estado, que es la figura de Dios en la historia. Entonces, este es el colofón precisamente porque aquí es donde aparece Dios, aquí es donde aparece la inversión teológica, en estos Estados, y estos Estados, y la guerra, y el choque, y entonces esto es, bueno, nosotros es fundamental esto, porque, claro, es que el choque es precisamente esta dialéctica entre Estados que Hegel la va a hacer cumplirse en Alemania. nosotros no creemos que haya un cumplimiento de ningún tipo, esto está por decir, aquí cumplimiento es nada, esto es constante, está sin proqué entre los Estados, ¿no? Y entonces, aquí es donde dice que el poder judicial está dentro del poder gubernativo, parágrafo 287. El poder judicial y el policial están comprendidos en el poder gubernativo, esto completamente, el poder judicial por sí mismo no es poder ni es nada, esto, los jueces cristianos, los 265 jueces cristianos han ido a Bruselas a quejarse de que Sánchez está acabando con el Estado de Derecho, ¿y qué van a decir en Bruselas? Lo que hay que hacer es echar al Sánchez este de una vez, ¿no? Es que, es que, vamos, es que, pero es que su primo está con Sánchez, ¿qué va a decir en Bruselas? Si Bruselas lo que quiere, bueno, mira el Puigdemont, ¿por qué va a decir Bruselas? Lo que, nada, nada, claro, lo que digan los alemanes. Entonces, esto es muy importante porque los jueces, por ejemplo, Podemos, judicializando la vida política, no es que están judicializando la vida política como si el juez estuviera por encima de la vida política o con el Tribunal Constitucional, pero es que eso son posturas positivistas que vienen de Kelsen y de esta gente, ¿no? Que no, que no, que no, que realmente que están dentro de esa ideología, ¿no? Que completamente contraproducente, aquí la fuerza es la que manda, el poder gobernativo y se va a demostrar y si no te cambian la ley el Tribunal Constitucional se va a la porra y el Tribunal Supremo y todo lo demás. Al que mande Sánchez. Bueno, precisamente, y es que está, y ahora con el Tribunal de Cuentas, no, es que le van a poner multas a los independentistas, bueno, pues vamos a cambiar las leyes o lo que sea y vamos a quitar las piedras del camino, que dice el otro, ¿no? El Ábalos. Pues es que están, es una gente que trata de encontrar armas donde no las hay. Esto es lo que pasa con los juristas, ¿no? Que se creen, el jurista realmente, bueno, ahora vamos a decir con bueno, es la transformación del teólogo. Entonces se creen la repera, ¿no? Bueno, pues entonces la guerra, aquí está otra vez de acuerdo, el conflicto de los estados en cuanto a voluntades particulares no haya en una concienciación solo puede ser resuelto por medio de la guerra. Este es el asunto. Lo que pasa es que la guerra ya no es un concepto jurídico, ya no es un derecho. El derecho siempre se supone funcionando alrededor del Estado, ¿no? Las leyes internacionales como los derechos humanos solo si son admitidas dentro de la legislación del Estado forman parte del derecho. Como tales no son tratados. Bien, pues nada, entonces este dominio de la historia universal son el oriental, el griego, el romano y el germánico y aquí es donde acaba la historia universal. Y entonces este Estado pues suponemos que es la realización de la divinidad, del ser humano, del espíritu absoluto. ¿Verdad? Pues este es el... El de la institución universal. Claro, exactamente, exactamente. Ya, 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 ¿qué más se puede pedir? Bueno, yo creo que esta, este rehacer, como dirían los americanos, este remake que hemos hecho del programa en directo anterior, yo creo que ha sido más, más, no más extenso, sino que ha sido más al rano en unas cuantas cosas que las dejaste un poco por encima el otro día. O sea, que yo creo que nos lo van a agradecer el público, ¿eh? Este público tan agradecido que tenemos, también va a ver mejor, ¿no? Esta nueva entrega, ¿no? De la filosofía del derecho de Hegel, de Carlos, ¿eh? La filosofía del derecho de Hegel que está en el marco. Yo soy un mandado. Precisamente, tú lo has dicho antes, ¿no? Has estado desarrollando una filosofía del derecho dejado desde el sistema, ¿eh? Desde el materialismo filosófico. Un texto que ya está, ya está, y supongo que en Santo Domingo de la Calzada, el día 19 de julio, si no pasa nada porque con esta pandemia que tenemos tenemos que los contagios no se multipliquen, que se pueda dar ese curso, esperamos que sí, porque ya están todas las butacas vendidas, me parece a mí. Y entonces, Luis Carlos va a presentarnos el libro en Santo Domingo de la Calzada. Algunos desarrollos que ha hecho aquí sobre la filosofía de Hegel no están en el libro, pero sería conveniente leer el libro después de que llegan este programa, que yo creo que vamos a cerrar ya. Sí, con las consecuencias en España, que es lo que te decíamos antes. Es que esta filosofía de derecho, por ejemplo, Hegeliana, pues por ejemplo, aparece con Cánovas de Castillo. ¿Por qué? Porque Hegel es una especie de fundamentación de la monarquía constitucional. Entonces, frente a los clausistas y todo esto de los republicanos y todo esto del asesino revolucionario y luego los socialistas y todo esto que es lo que viene de Arendt y tal, ven en el Hegel el enemigo. O sea, bien clarísimo. ¿Por qué? Porque se basa en individuos lo que tú decías antes, Giner de los Ríos, Ander Río, todo esto, la alianza de la humanidad universal hasta abarcar la sociedad de naciones. Esto es lo que es de Zapatero, de Krause. Muerta, viva y muerta. Ah, muerta, claro. Sí, porque siguen siendo espiritualistas. Claro. Vamos a seguir funcionando, ¿no? esos entes dentro de la lente. Claro. Es perra mente. Aquí están todos. Están del Río, Giner de los Ríos, Posadas, este de Oviedo, pues todo esto. Y luego, Elías Díaz, que es el que lo vuelve a introducir en el SOI, la Constitución y todos estos asuntos. Elías Díaz, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? La persona y la asociación y el derecho como orden total y todo esto. O sea, este va a ser, pues yo creo que un número de cáncer fundamentales que va a tener lo que queda del imperio en España y en Hispanoamérica igual. Hemos estado hablando con algunos juristas en Hispanoamérica y lo ven igual. Este es el gran cáncer de todos estos problemas. en Hispanoamérica es que todavía las ideas marxistas yo creo que están en boga porque, bueno, yo, por dar una interpretación, ¿no? Como se ven subyugadas por el capitalismo norteamericano que lo tienen ahí, entonces parece ser que han readaptado, ¿no? Las ideas de Marx a una situación colonialista, ¿eh? de Estados Unidos como si ellos fueran, pues eso, los desposeídos mientras que los poseedores son los estadounidenses, ¿verdad? Y hay un predicamento de las ideas de Marx que yo creo que no les va a llevar a ningún sitio. Ya vemos lo que es Venezuela, Bolivia... Hoy en día la filosofía marxista es competente y es competente pero lo que está actuando de fondo es la idea de derechos subjetivos. Esta es la idea creusista y kantiana y que todo esto, toda esta socialdemocracia está llevando adelante de todos los lados y donde todos son derechos porque son los derechos, son del sujeto, no del Estado. Y entonces el Estado está en función de los derechos subjetivos. Entonces ahí está la ley trans, ahí están las leyes de los pueblos indígenas, ahí están las nuevas constituciones, ahí está todo, todo tiene derechos, el arbolito tiene derechos, los ecologistas, el perrito tiene derechos, cada sujeto tiene derechos y entonces esto realmente es una especie de diarrea de derechos donde si todos tienen derechos nadie tiene derechos porque en realidad lo dice Yering, es la lucha por el derecho. Realmente lo que está funcionando son grupos que tienen poder, por ejemplo, los indigenistas en Hispana América porque tienen voto o como puede ser, pues yo qué sé, grupos sociales que tienen mucha fuerza y que tienen otra moral como pueden ser lesbianas, homosexuales, lo que sea y entonces imponen eso, es así de sencillo. O mercadas por la filosofía kantiana de los señores que son los autores por modernos, él es como Foucault que han promocionado las revoluciones, estas micro revoluciones y que han sido los ideólogos en todo este gran caos y problema que estamos teniendo con estas ideologías de género que no sé a dónde nos van a llevar. Bueno, pero es un individualismo porque se dice, por ejemplo, en el tema de LGTBI, pues sí, ¿a dónde acaban las letras del abecedario? Pues, pues, quizás entonces se están peleando entre feministas antiguos y movimientos feministas y entonces, ¿a dónde acaba esto? Pues acaba en el individuo. Cada individuo, cada individuo puede decidir lo que es la norma. Pero te cuento que ahora hay, según parece, en Estados Unidos y en algún otro sitio, no es que se sienta de una forma, de un género distinto, sino que se puede sentir gallina y uno puede decidir ser gallina. Entonces, pues, 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 fíjate, la idea que está de fondo de eso es lo de un amuno. Yo soy un espíritu, soy un ángel, yo soy un género. Esa es la tesis de un amuno, es la tesis cristiana básica. Yo soy un género como tal. Yo no formo parte de un grupo, de una clase. Yo soy un género, soy un ángel. Angustiarse, es para angustiarse, para sentir concoja. Normal que lo sintiera. Hombre, claro, claro. Bueno, pues, no, pero lo que dice bueno es que es todavía más punzante que lo que decimos nosotros, ¿eh? Lo que dice bueno, porque bueno, primero, los textos de bueno sobre el derecho son unos cuantos, por ejemplo, la crítica precisamente a la sociedad de derecho, al Estado de derecho, que tiene un ensayo sobre el derecho. La crítica a la constitución de una sociedad política como Estado de derecho. Esto es del 96. Y luego, en el escolio 7, sobre el primer ensayo de las categorías de la economía política. Ahí habla de la justicia diciendo que es contraproducente la idea de justicia. Una justicia eterna y todo eso, nada. Y pues para que se vea por donde va bueno que nosotros, pues nada, dice bueno que había que cambiar lo del poder judicial, el poder como, el poder judicial no existe y la independencia es contraproducente, la independencia del poder judicial de la propia sociedad y de la política porque el juez tiene que estar metido de patas para poder juzgar en la sociedad. No puede ser imparcial y estar por encima en la estratosfera como un teólogo hablando de Dios. Exactamente. sino que, claro, tiene que estar completamente y nosotros decimos en función de la autarsia del Estado que eso también lo dice bueno en el otro. Y entonces dice bueno que lo que había que volver es al imperio romano, al derecho del imperio romano. Lo que nosotros ponemos es el inicio del derecho de justiniano, de justiniano, de Augusto. ¿Por qué? Dice porque, por lo menos hasta Dios creciado que luego va a ser del siglo II y III dice los juzg consultos eran los que emitían juicios bajo la garantía del príncipe. Es decir, el derecho estaba completamente en la sociedad. Estaba completamente de patas en la sociedad. Y entonces el juzg consulto era una persona privada donde las partes se ponían de acuerdo después de que el derecho procedimental, el derecho ya ajustase el pretor, ajustase las partes y todo lo que se estaba discutiendo, pero luego el que decidía era alguien que las partes consideraban que tenía el derecho honorario, que tenía honor, como era honesto para poder decidir. Y entonces ahí dice donde tenía que volver el derecho. Dice, bueno, no a una justicia universal utópica, no, no, a eso, a los inicios mismos. Y entonces dice, bueno, porque nosotros también lo hemos cambiado, ¿no? Que yo no me acordaba, pero claro, al final es lo que dice, es que está en buen de algún modo está funcionando en inconsciente, que es que el dogma de la justicia, de esto de Francisco I, de fiat justicia pere ad mundus, porque tiene que administrar la justicia común en los estados alemanes y no se dejan, entonces diga, pues es la justicia de la iglesia que se haga aunque perezca el mundo, ¿no? Nosotros lo consideramos al revés. Fiat mundus, pere ad justicia. La justicia universal no vale para nada. Si yo estoy esperando como el juez Garzón que solucionen los problemas, nunca lo va a solucionar, ¿no? La justicia universal, internacional y todo eso, nada, eso no pinta nada. Y entonces dice, bueno, como respuesta última, enfoca al poder ejecutivo, que es el que hace cumplir las sentencias, y si no, nada. Dice el poder ejecutivo como responsable último de la autaxia de la sociedad política, es ahí donde ponemos nosotros la funcionalidad del derecho, en la autaxia de la sociedad política, es lo que tiene que estar mirando el juez, la autaxia del Estado, y si no, no vale para nada lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces dice, dos puntos, fiat mundus, pere ad justicia. Esta sería la vuelta que hay que hacer de esto, ¿no? Hágase el mundo, porque el mundo está cambiando constantemente y hay que estar al tanto de esos cambios, y actualizarlo, actualizar las leyes, ver la jurisprudencia y todo esto. Dice o mejor, fiat mundus, pere ad judicis. Pues es una forma contundente de terminar por hoy, ¿verdad? Con estas palabras de bueno que estamos totalmente de acuerdo con ellas. Muy bien, Luis, ha sido toda una lección, ¿eh? Y nada, solo nos queda, pues despedirnos de nuestro público, ¿eh? Y en otra ocasión, pues trataremos de otras cuestiones. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Luis. Bienvenido.